Una buena manera de siempre terminar o empezar un día. Sobre todo cuando el número de disco es el borracho. Pero también el número de su vida artística está ahí vinculado al borracho. Son 14 años ya de estar metido en la música popular. Vino de Rosario como el mismo Goldín. Trabajaron también mucho tiempo juntos, hicieron cosas juntos. Y hoy están en esta imagen de radio juntos. Baglietto, para mostrarnos su quitapena, del cual debe estar reorgulloso. Mis amigos, Juan Carlos Baglietto en Imagen de Radio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra, que se va. ¡Gracias! 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 ¿Luz Quitapenas tiene un angelito ahí? Tiene un angelito de lujo, ¿eh? ¿Lo ves ahí? Ah, me voy a permitir el deseo de que esté muy bien. Sé que tenía una pequeña nana, pero ya está bien. A un hombre que ha escrito mucho sobre los angelitos, que es Víctor Sueiro. Espero que Víctor esté muy bien. ¿Y por qué Luz Quitapenas? ¿O que sí? No, 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 porque sí, supongo que este Luz Quitapenas viene a llegar en un momento en el cual a todos, en alguna medida, nos hace falta un poquito un ungüento que nos quite, que nos amengue tanto dolor, ¿no? Entonces, este Luz Quitapenas pretende ser eso, pretende ser una especie de ventanita abierta al cuore. Y vos sabés que uno, por épocas, va depositando su confianza, muchas veces va prestando su confianza, su cara, su fe, a cosas que muchas veces no tienen la más mínima importancia, ¿no? Y después de que uno analiza más seriamente las cosas, empieza a depositar su fe y su confianza en cosas que son más perdurables, más sólidas. En mi caso, yo deposito mi confianza en los hijos y en esta representación de este angelito que es un poco como el futuro, ¿no? ¿Qué sé yo, no? La fe en aquellas cosas que son las por venir. Nació en Rosario. 14 de junio de 1956. En 1981 vino a Buenos Aires para grabar su primer disco, Tiempos Difíciles, acompañado por Fito Paez, Silvina Garré, Rubén Goldín. Editó 12 discos. Ganó un prensario, dos premios Hace por Corazón de Barco. Internacionalmente llegó a actuar en lugares como Corea del Sur. Sí, aquí está Baglieto. Después de haber hecho un paseo por Suecia y la ex Unión Soviética, se encuentra grabando su nuevo disco, y esta noche está en Imagen de Radio. ¡Vaya una vida, Baglieto! Bienvenido a Imagen de Radio. Aquella noche no llovió No me abrumaste con preguntas, ni yo traté de impresionarte contando tontas aventuras. Falsas historias de viajes, ni deambulamos por el barrio, buscando algún boliche abierto. Ni te besé cuando la luna me sugirió que era el momento. Tampoco fuimos a bailar, ni tembló un pájaro en tu pecho, cuando mi boca fue pasando, de las palabras a los hechos. Y no acabamos en la cama, que es donde acaban estas cosas, temblando juntos en la hoguera, Así que no andes lamentando lo que pudo pasar y no pasó. Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo. Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo. Que suerte tienen los intérpretes como Baglieto que pueden elegir el repertorio que se les dé la gana. No, no tanto, no tanto. ¿Por qué no tanto? ¿Qué es lo que te atraba como para no elegir una canción que te guste de Sabina? No, 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 eso sí, eso sí, eso sí. Yo pensé en lo que decías de poder tocar solo con la guitarra. Muchas veces es bárbaro y otras es una limitación, ¿no? Bueno, por ejemplo, para Valle una vida no lo podrías hacer. Porque ahí tenés... ¿Qué tema es ese? ¿Cómo me gustó? Sí, pero así como le toco un traperío. Valle una vida que estoy llevando, por no encontrar lo que estoy buscando. Lo dicen todos los pecadores, si no hay espinas, tampoco hay flores. Llevo tu foto en el bolsillo, con el atado de cigarrillos, con el pretexto de tu retrato. Yo fumo y fumo a cada rato, vaya una vida. Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Te molesta a esta altura tener que elegir canciones del pasado que te han gustado mucho? Por ejemplo, no sé, Mirta de regreso. ¿Es una canción que cantás habitualmente o decís, no, ahora la borré, la guardo, no la quiero cantar, no tengo ganas? No, yo no tengo graves conflictos con mi pasado, digamos. O sea, si bien uno pretende, en la medida de lo posible, ir mostrando las cosas nuevas que va haciendo, porque, quiero decir, por esta cuestión de ejercitar una gimnasia de la renovación, del crecimiento, de que, bueno, que uno no puede vivir mirando para atrás. O sea, uno no puede vivir de lo que fue, sino que necesita, imperiosamente, vivir de lo que es. Y bueno, lo cual no quiere decir que yo no haga canciones que he cantado o que han sido algún éxito en el pasado. A mí no me, en términos generales, no me jode, ¿no? Podrá haber alguna canción en particular en la cual ya no creo. ¿Pasa eso? Y pasa, sí. O sea, pasa que... Que la letra te pasó. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. ¿Ya saben ustedes? ¡Nos ayudan! Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. ¡Eso! Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa. Pasa que uno, en un lapso de unos 15 años, puede cambiar de opinión sobre alguna cosa.